Dando las gracias a don José María de la disertación que ha hecho, le damos la bienvenida a don Jacobo Cortine Torres, que tenemos el honor de recibirlo en esta población de esta villa de Estepa. Yo, desde mi punto de vista, yo pretendo recuperar el nombre antiguo de Estepa, porque creo que le da más señorío a la población de Estepa, villa. Nombre con raíz. En este sentido, dándole las gracias otra vez a don Jacobo Cortine Torres por su asistencia a esta jornada. Quería decirle al alcalde si quiere decirle unas palabras a don Jacobo y hago a continuación la presentación. Bien, pues yo dar la bienvenida a don Jacobo, que la verdad que estamos encantados de poderlo recibir aquí y tener la oportunidad de escuchar su conferencia. Hoy da cuenta de la investigación que este investigador ha hecho durante tanto tiempo y sobre el protagonista de las conferencias de hoy, don Juan Tenorio. Y la verdad que, bueno, encantado de tenerlo aquí y, bueno, deseando escuchar la conferencia que nos va a dar. Continuando con la presentación de don Jacobo, pues tenemos que decir que, bueno, aquellas personas que lo conocen, pues, entre otras cosas, saben que es profesor de literatura de la Universidad de Sevilla y académico. Bueno, estudió filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, de la que ha sido profesor de la literatura española. Ha dado cursos y conferencias en las universidades, en muchas universidades de España y en el extranjero, como es la de Nueva York, Puerto Rico, Berlín, Colonia, Aquigrán, Florencia, Pisa, Siena, Palermo y un sinfín de ellas. Entre sus publicaciones destacan el Índice Bibliográfico de Bética, en el 71. Poemas escogidos de Felipe Cortines Murube, de 1908 a 1961. Los Palacios, las traducciones de Petrarca, traducción importante. Triunfos, en Madrid, de 1983. Y el Cancionero, en Madrid, de 1989. El estudio y edición de Don Juan de Mozart, en Sevilla, en 1992. El estudio y selección de textos sobre itálica famosa. Aproximación a una imagen literaria, en Sevilla, en el 95. La adaptación musical, en castellano, del Barbero de Sevilla, en el 1997. Una selección de ensayos y artículos bajo el título de Separatas de Literatura, Arte y Música, Valencia, en el año 2000. El libro de Memorias, Este Sol de la Infancia, 1946-1956. La edición, en colaboración con José Lamillar, de la obra selecta 1, 2 y 3, de Joaquín Romero Murube, en Sevilla, en el 2004. Y una obra importante, como es el ensayo de Burlas y Veras, de Don Juan, en Sevilla, 2007. De la edición de La Independencia, Los franceses en Lebrija y otros escritos. De Felipe Cortines, en colaboración. Y ha editado una serie de escritos sobre Fernando Villalón, en Sevilla, en 1982. José Gómez, Ortega, José Lito, el toreo mismo. Un toreo que está un poquito delicado. Manuel Alcón, recuerdo de Fernando Villalón, también en el 2016. Es editor del catálogo Julia Uceda, de La Mirada Interior, de la Junta Andalucía, en 1917. 2017, perdón. También una parte importante de su trabajo, de su biografía, es como poeta. Es autor de la primera entrega de Sevilla, en 1978, Pasión y Paisaje, en Barcelona, publicada en 1983. Carta de Junio y otros poemas, en Granada, 1994. Carta de Junio y nuevos poemas, en Sevilla, en el 2002. Consolaciones, en Sevilla, 2004. Libro por el que obtuvo el premio de la crítica. Nombres entre nombres, Sevilla, 2014. Pasión y Paisaje, poesía reunida, del 74 al 2016. Una amplia antología de su obra ha sido traducida al italiano, Pasione e Paisaggio, de la poesía, 1974 al 2016. Al cuidado de Matteo Lefebvre, en Roma, en 2017. Y, por todo este conjunto de su obra poética, ha recibido el premio Internacionales, Fundaciones di Roma, Ritrati de Poesía, 2015. Ha sido director del grupo de investigación, teoría de la literatura y de las artes escénicas, vinculado a la Universidad de Sevilla y presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Centenario de Luis Cernuda, de quien editó las actas del primer Congreso Internacional sobre el Poeta, en Sevilla, 1990. E, historial de una vida, dirige la colección de poesía Vandalia en la Fundación José Manuel Lara. Ha sido fundador y director de la revista Separata Literatura, Arte y Pensamiento, desde 1978 a 1981, cuyo archivo, cuadros, dibujos, artículos, biblioteca, cartas, etc., fue donado al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. El archivo está digitalizado y puede consultarse en la red, lo cual da muestra también de una generosidad importante. Y en 1996 ingresó en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Este bagaje, podíamos ampliarlo, pero creo que es mejor oírlo a él, no a mí. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Bien, vaya en primer lugar mi satisfacción y mi alegría por estar aquí en Estepa. Mi agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento y a Ezequiel, que con tanto celo me han organizado estas jornadas. Después de la magnífica ponencia de José María Alcántara, yo me meto ahora en otro terreno, que es el por qué este personaje, este comendador de Estepa, este Juan Tenorio, da pie al mito de don Juan, porque se convierte en el protagonista del burlador de Sevilla y convidado de piedra, porque se convierte en este personaje que es el mito más manipulable de la fantasía occidental. Esta es la hipótesis que yo lanzo y que intentaré de alguna manera explicar el por qué esa metamorfosis de un personaje que se tiene muy pocas noticias históricas, más de las que ha dicho José María, prácticamente no se pueden decir más, y por qué se transforma y por qué se convierte aquí en este personaje tan sumamente universal. No deja de ser un tanto enigmático e inquietante que el mito más manipulable y escurridicio de la fantasía occidental tenga nombre y apellido concretos, Juan Tenorio, Juan Confretenorio, Juan Tenorio. ¿Qué le llevó a su primer formulador? Llámese Tirso de Molina o Andrés de Claramonte, no se sabe, Tirso nunca reconoció el burlador de Sevilla como obra suya y Claramonte es el autor que defiende el próximo oponente, Alfredo Rodríguez López Vázquez. A bautizarle con denominación tan precisa, ¿por qué esa elección tan llena de resonancias históricas para los espectadores de la época y no alguna otra nacida libremente de la capacidad de la invención de la que hizo Gala el autor? No es fácil responder y tal vez ni siquiera posible, pero el indagar en esa elección que no parece gratuita puede aportar pista para desentrañar la génesis de una mítica criatura que apareció públicamente de los escenarios españoles bajo el signo de burlador y convidado de piedra, hasta universalizarse más tarde, rotunda y simplemente como Don Juan. Como convidado, Don Juan partía de una larga tradición afincada en el folclore de su país de nacimiento. No hacía falta buscar los orígenes en la leyenda de la Europa brumosa, la vecina Portugal o la fértil Italia del Renacimiento, por tierra de León y de Castilla, pero seguramente también por la de Andalucía, se cantaban romances donde un burlón invitaba a un muerto una calavera o una estatua y era después invitada por este como escarmiento a su traje. El protagonista de estas hazañas era un joven sin nombre ni apellidos notorios, un ser anónimo que la tradición utilizaba como ejemplo de una conducta irreverente. Bastaba la relación en cuenta de los hechos en esa breve y humilde forma de romances o cuentos para que el amor aleja surtiera efecto en aquellos que sintiesen la tentación de ultrajar a los muertos. No es este el caso de la comedia de principios del 600 del volador de Sevilla en la que su autor despliega una poderosa estrategia dramática para condenar no solo el ultraje a los difuntos sino también otros pecados, unos de extrema gravedad teológica como la confianza culpable tan reprendida en la tradición agustiniano petralquesca y otro más corriente y comprensible por la franqueza de la condición humana como lo de la carne pero que no admitían ya tras la nueva moral tridentina defensas teóricas al estilo de las ingrimidas en los inmediatos tiempos anteriores. Para tal propósito un ser anónimo un joven cualquiera no era suficiente. Había que singularizarlo ponerle nombre y apellidos elegirlo entre lo más ganado de la sociedad un noble un caballero de una rica ciudad opulenta volcada hacia el goce de los sentidos y ninguna población de la España de entonces ofrecía un marco tan adecuado como Sevilla el puerto y puerta de Indias la Babilonia del Sur. Allí vivía una juventud ociosa esa aristocracia desplazada de los campos de batallas y de las plazas de la administración que alternaba el juego con las aventuras amorosas o las incursiones por aquel singular territorio del placer denominado la mancebía donde otras cosas se podía competir en perros muertos es decir en no pagar a las prostitutas lo acordado la mancebía que recuerda a ustedes era un barrio el barrio de la prostitución de Sevilla. El autor conocía bien a esos jóvenes desenfrenados que convertían su capricho en norma y quiso servirse de ellos para ilustrar su faura sabía que para que el ejemplo cumpliese su cometido lo más eficaz era trasladar a los escenarios aunque no pretendiera hacer una pintura absolutamente fiel algo de lo que ocurría en la calle de modo que los espectadores identificasen la ficción con la realidad pero al mismo tiempo era consciente de que no podía limitarse a lo meramente contemporáneo necesitaba el prestigio de la historia como habían hecho para resolver problemas de verosimilitud y reforzar el mensaje docente bajo el peso de tan considerable magisterio al fin y al cabo se trataba de un argumento trágico la caída en desgracia nada menos que en el infierno de un personaje situado en las cimas del placer como tragedia era pues obligada la recurrencia al llamado género de historias ya que según los nuevos preceptistas aristotélicos las cosas ocurridas en un tiempo lejos de nosotros provocaban la estima y aceptación como verdad incuestionable y a la historia acudió el autor convencido de que la mezcla del presente con el pasado la manipulación de datos históricos combinados con otros legendarios y otros inequívocamente de su época eran el lenguaje que mejor facilitaría su propósito mostrar un cuadro no realista sino verdadero una verdad y no la realidad en las viejas crónicas me pregunto solo las viejas crónicas encontró lo que buscaba esa otra Sevilla perdida en un tiempo ya lejano la ciudad medieval de Alfonso XI con su corte en el Alcázar y lo más importante el nombre de su protagonista Juan Tenorio poco le importaban las inexactitudes históricas los fragantes anacronismos podía hacer suya si es que no lo eran aquellas palabras como si la licencia de Apolo se estrechase a la recolección histórica y no pudiese fabricar sobrecimiento de personas verdaderas arquitecturas del ingenio fingidas él era el creador de esos tiempos y espacios y los utilizaba al igual que su compañero de oficio a su conveniencia el público no se lo reprocharía ante lo contrario si la historia era entretenida y encima didáctica así el autor no tuvo inconveniente en desenterrar a un histórico personaje de la Sevilla del 300 Juan Tenorio para hacerle llevar una vida de crápula muy semejante y más extrema en sus desafueros a la de esos jóvenes licenciosos como el marqués de la Mota o don Pedro de Esquivel personajes estos estrictamente coitáneos del dramaturgo ya fuese Tirso o ya fuese Claramonte se establecía pues un juego de proyección del presente en el pasado y a la inversa una superposición de épocas que creaba una nueva realidad la dramática menos expuesta que la histórica a la acción corrosiva del tiempo ¿qué decían las crónicas sobre este Juan Tenorio para que el autor se fijara en él y lo escogiese al menos de nombre como antihéroe de su comedia? no mucho y poco en principio que haga sospechar una conducta atípica o reprobable repasemos la historia ya ha hablado José María repito algo procedente de una aldea de Pontevedra descendiente por línea directa aunque bastarde de Alfonso IX rey de León los Tenorios llegaron a Sevilla en el séquito de caballeros que acompañó a Fernández III en la reconquista de la ciudad aquí se establecieron como una de las familias más sobresalientes de la nobleza el matrimonio de Diego Alonso Tenorio con Aldonza Yofre y Loaiza afianzó esa presencia en tierra del Guadalquiri y fruto de ese enlace fue el almirante Alonso Yofre Tenorio el alter ego de Alfonso XI al que ayudó a intronizar tras haber sido pieza clave durante la minoría de edad del monarca murió heroicamente en desigual batalla contra la abrumadora galera musulmana en Agua del Estrecho en 1340 casado con Elvira Álvarez o Sánchez de Velasco tuvo numerosos hijos uno de los cuales se llamó Juan este Juan Yofre Tenorio o simplemente Juan Tenorio como le menciona repetidas veces el canciller Pedro López de Ayala en sus crónicas fue comendador de Estepa 13 de la Orden de Santiago al conero repostero mayor alcalde mayor de la Mesta caballero de la Orden de la Banda y sobre todo confidente y privado de Don Pedro I a pesar de tales cargos y confianza Juan Tenorio se partió de su rey en 1354 como lo hicieron sus hermanos y numerosos nobles ante los excesos de Pedro López comenzó 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 entonces por parte de Don Pedro una sistemática persecución contra los varones de la familia Tenorio hasta prácticamente su exterminio a Juan le disposeyó de la repostería que pasó a manos de Gutiér Fernández de Toledo y a su hermano Alfonso de Alguacilauco que ofreció a suerte y a de Meneses pariente del dicho Gutiér posteriormente Alfonso fue mandado ejecutar en Salamanca por orden del rey en 1358 otro de ellos Men canjeado por los asesinos de Inés de Castro y ejecutado en Sevilla en 1360 García y Pedro fueron hechos prisioneros en la batalla de Nájer en 1367 siendo el primero decapitado y salvándose el segundo por su condición de sacerdote ante los ruegos y el requerimiento del cardenal Guido de Bolonia legado entonces del Papa más tarde Pedro Tenorio ya en el reinado de Enrique II alcanzaría la alta dignidad del arcebispo de Toledo hasta su fallecimiento en 1399 también una de las hermanas Teresa sufrió la severidad del cuero monarco primero al enviodar de Alfón Ária de Cuadro partidario de sí mismo de Enrique II y ejecutado tras la batalla de Nájer y después ya casada con el 24 de Sevilla Álvar Díaz de Mendoza al ser desposeída de sus bienes porque habló mal de su señor rey y al serle confiscada la casa solariega de los Tenorio en la colección de San Ildefonso que fue donada a las monjas de San Leandro y en su nombre a doña Lorenza su abadesa el 19 de enero de 1369 para que trasladase allí su convento que tenían en la parroquia de San Marcos nada dice en las crónicas de la muerte de este Juan Tenorio porque por lo que es de suponer que muriese en el destierro como hoy día se sabe que muere en Aviñón sin embargo otros historiadores consigna que Juan huyó a Francia de la que regresó para combatir la fila de don Enrique encontrándose en Nájera donde fue hecho prisionero y luego ejecutado ninguno de ellos aporta pruebas documentales que el canciller no lo mencione entre caballeros ejecutados en Nájera hace dudar de la veracidad de esa noticia de esos historiadores que afirmaban que había muerto también en la batalla de Nájera esta muerte no registrada por los cronistas facilitaría junto a otras razones que más adelante veremos la elección como era teatral de ese Tenorio frente a sus hermanos ya que permitía fantasear sobre su final tal como se hace en la comedia al parecer a manos de la estatua del comendador con tan sañuda persecución como la llevada a cabo por Pedro I el linaje Tenorio se vio a partir de entonces en Sevilla desprovisto de la importancia que había desempeñado desde la reconquista de la ciudad pero el nombre del almirante quedó indisolublemente unido al de su rey Alfonso XI como lo de sus hijos Juan entre ellos al de su sucesor don Pedro era una historia trágica de paso del favor a la desgracia del poder y triunfo al fracaso y a la muerte algo no fácil de olvidar para las generaciones sucesivas el autor buscó en esa antigua familia sevillana en su época de esplendor las circunstancias que hicieron verosímiles la de su criatura literaria éste tenía que explicar el comportamiento de su personaje sus ilimitadas posibilidades de acción al margen de las leyes y el consiguiente castigo por la intervención sobrenatural a falta de una justicia humana el personaje tenía que gozar de una situación especialísima debía ser hijo de un poderoso señor que le permitiera hacer cuanto le viniera en gana que fuera como se dice en la obra dueño de la justicia y de cuyos labios pendieran las muertes y las vidas y nadie mejor que el hijo del que fuera todopoderoso ministro de Alfonso XI del almirante Tenorio posiblemente el autor no hubiese reparado en estos miembros de la familia Tenorio si el nombre de uno de ellos el de Juan en concreto no estuviera ligado a don Pedro I en los primeros años de su turbulento rellenado en un principio Juan sirvió fielmente a su rey incluso fue uno de los tres escogidos caballeros de mulas que acompañó al monarca a regresar a los brazos de su amante doña María de Padilla a los pocos días de la boda con doña Blanca de Borbón conducta esta del rey que provocó la división de la nobleza y la posterior deserción del propio privado que se vio despojado de sus cargos esa complicidad primera pudo marcar al repostero y al coronero mayor con el estigma de la lascivia de su señor frente a los otros caballeros entre los que figuraba un tal Gonzalo Sánchez de Ulloa que en ningún momento admitieron las veleidades carnales del monarca los enfrentamientos por la obstinación del rey en no volver con su legítima esposa y los muchos crímenes que se derivaron de estos choques sumieron al reinado en un terror que no acabaría hasta el fatricidio de Montiel tras la victoria de don Enrique II el cadáver de su hermanastro iniciaría el reinado de la sombra el del desprestigio bajo el sobrenombre del cruel y luego el más oscuro del olvido en su caída don Pedro arrastró consigo los nombres de muchos de sus servidores y víctimas entre estos y estas los tenorios al cabo de los siglos sin embargo la memoria colectiva quiso reivindicar al monarca el proceso de rehabilitación se había iniciado timidamente hacia la mitad del siglo XV con los ciclos de romances y leyendas pero fue Felipe II quien hizo cambiar el título de cruel por el de justiciero y el teatro como ninguna otra manifestación artística reflejó esa significativa transmutación fueron muchas las piezas que entonces se escribieron teniendo como protagonista a ese rey que se caracterizó aparte de por su crueldad vista ahora como justo rigor porque amó mucho mujeres según le caracterizó su poco imparcial cronista el canciller Ayala debido a la trágica fatalidad que la envolvía la controvertida figura de don Pedro resultaba de un enorme atractivo para un público ansioso de fuertes emociones el carácter violento del monarca de pronta cólera pero a su vez capaz de generosidad sus desenfrenadas pasiones eróticas su obsesión por los aspectos legales su venganza las predicciones de su muerte y el fratricidio final no podían pasar desapercibidos para unos autores que veían en el personaje un carácter esencialmente teatral López de Vega fue el que más insistentemente se ocupó en diversas piezas de modelar la nueva imagen del personaje teatral mediante la transformación de un monarca medieval de poder limitado en un rey barroco absoluto y centralista al que le otorgaba grandes cualidades morales hasta calificarle en una ocasión de sabio y valiente y justiciero una vindicación en toda regla seguida en mayor o menor medida por otros dramaturgos entre los que no podía faltar Andrés de Claramonte uno de los más sólidos aspirantes en la actualidad a la autoría del burlador de la mano de don Pedro primero emergía Sevilla como escenario de sus aventuras la que fuera capital de la Castilla del 300 se convertía ahora en capital de buena parte de la producción del teatro agorio un sentimiento de nostalgia tal vez como esperanza ante un futuro incierto favorecía esta opción que se multiplicaba en comedias de muy diversos signos Sevilla con su peculiar geografía de los sentidos su gente su costumbre su historia tradiciones y leyendas resultaba ser un escenario de privilegio para ubicar una problemática de actualidad como era la denuncia de una sociedad corrupta en sus diferentes niveles sociales pero especialmente en el de la nobleza abusadora del poder a pesar de los esfuerzos reivindicativos el lado mujeriego de don Pedro no se solalló hubiera sido atentar contra la historia pero don Pedro no reunía las condiciones para encarnar al burlador por tener el monarca una personalidad muy definida este se podía exaltar o en escarnecer según el punto de vista y la intencionalidad del autor pero su esencia respondía a la que había legado la tradición don Pedro era un rey guerrero galanteador también con una trayectoria vital muy discutible pero muy conocida y con un final trágico la muerte a manos de su hermanastro de una impresionante carga dramática que hacía imposible e innecesaria su sustitución por otro procedimiento y es aquí donde interviene la genial intuición del formulador del mito don Juanesco sino el rey si quien fuera su privado y confidente aquel que gozó en un principio de su confianza y de alguna manera sancionó con su presencia la infidelidad conyugal de su señor Juan Tenorio creo que la actualización de la que fue objeto de Pedro I en los años finales del siglo XVI y I del XVII fue lo que propició el que otros personajes de esa época saltasen a las tablas el apellido Tenorio no es exclusivo del protagonista del burlador ni del padre y tío de este en dicha comedia también en otra obra de Andrés de Calamonte de este agua lo beberé aparecen un Diego y una Juana Tenorio junto a Pedro I y a la pareja de amantes don Gutiérrez y doña Mencía de la Iglesia y de la Iglesia